... Bueno, pues es bastante conocido ya que en Iruña hay 17 escuelas infantiles que hasta este curso solamente ha sido posible matricular en Euskera en 2 de las 17 y en total en un 11% de la oferta existente. Con el cambio que había planteado el Ayuntamiento de Iruña íbamos a pasar a un 27% de plazas y en las encuestas que se han hecho en esta campaña de prematriculación se ha sabido que los padres y madres en un 37% quieren matricular a sus hijos e hijas en Euskera. Es decir, que con el cambio que ahora ha paralizado este autojudicial que de momento es cautelar y que no perdemos para nada la esperanza y vamos a tirar para adelante pues eso no se atendía a la demanda que hay. Y no hay más que ver toda la gente que se ha juntado hoy aquí para pedir lo que llevamos muchísimos años pidiendo y que por fin se había abierto un pequeño hueco para que la gente pudiese vivir en Euskera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!